En su informe semanal, el Marena dio a conocer el plan de trabajo que estará ejecutando a nivel nacional. Indicaron que en conjunto con el Ejército de Nicaragua realizarán 35 recorridos y patrullajes tanto terrestres como acuáticos. También estarán inaugurando el sodocriadero Iguana Verde en el municipio Jino Tepe. Crónica TN8 En el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, vamos a inaugurar el sodocriadero Iguana Verde. Este se ubicará en el recinto universitario Augusto César Sandino del FARE en UNAM, Comunidad Dulce Nombre Jesús en el municipio de Jino Tepe. Otra iniciativa más que se suma a los emprendimientos que Marena ha venido promoviendo para el manejo de la biodiversidad. Queremos destacar la declaración de dos parques ecológicos municipales esta semana también, uno denominado Guardabarranco y el otro Petroglifos La Pintada. Estos se ubican en Vía Sandino en Chontales. Esto lo realizaremos el jueves 27 de febrero.